... Tras darse la noticia de que la película Roma, de Alfonso Cuarón, está nominada a los premios Oscar en 10 categorías, las felicitaciones no se hicieron esperar. Famosos y celebridades inundaron de felicitaciones al cineasta mexicano y a las actrices Marina de Tavira y Yalicha Aparicio quienes recibieron la nominación a Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actriz respectivamente. Ellas, son las mexicanas que han sido nominadas a un premio Oscar Gael García, Diego Luna y Guillermo del Toro fueron solo... ...algunos de los que expresaron su emoción y alegría por dicha noticia. Ojalá gane a Roma Cuarón todas las categorías en las que está nominada, en especial la de A Mejor Película. Porque si gana esa, uff, listo, cerramos la fiesta y la... Volvemos a abrir 10. Ya es maravilloso que esta película, hablada en español y mixteco, se vea en todas partes. Ay, Gael García Bernal, arroba Gael García, 22 de enero de 2019. Ojalá gane arroba Roma Cuarón todas las categorías en las que está nominada. En especial la de A Mejor Película. Porque si gana esa, uff, listo, cerramos la fiesta y la volvemos a abrir 10. Ya es maravilloso que esta película, hablada en español y mixteco, se vea en todas partes. Ay, Gael García Bernal, arroba Gael García, 22 de enero de 2019. 10 nominaciones. Qué maravilla encontrarse con esta noticia. Felicidades querido arroba Alfonso Cuarón por tanto y... Tan merecido reconocimiento para la poderosa arroba Roma Cuarón, Diego Luna, arroba Diego Luna barra baja. 22 de enero de 2019. Felicidades a todo el... Equipo de arroba Roma Cuarón, qué emoción ver sus nombres ahí. Mucho que celebrar. Arroba Amar de Tavira, arroba Yalitza Aparicio, Diego Luna, arroba Diego Luna barra baja. 22 de... Enero de 2019. Viva Alfonso, HTTPS 2 puntos barra barra T.C.O. barra L1 LBRKW1, Guillermo del Toro, arroba Real. 22 de enero de 2019. Felicidades a Alfonso Cuarón, a... Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Eugenio Caballero y a todo su equipo por su maravillosa Roma. Vaya manera de manifestarse. Viva México y sus artistas, Demián Bichir, arroba Demián Bichir, 22 de enero de 2019. Felicidades querida, arroba Amar de Tavira. Felicidades arroba Yalitza Aparicio por... Sus nomenaciones al Oscar por... Cambiar los paradigmas de distribución, epigmenio y barra, arroba epigmenio y barra, 22 de enero de 2019. Felicidades arroba Alfonso Cuarón, arroba Yalitza Aparicio, arroba Amar de Tavira, Eisa González. Reina, ad isamusica, 22 de enero de 2019. No seas mamen. Fiesta Nacional. Felicidades querida, et Amar de Tavira. Arroba Luis Gerardón, 22 de enero de 2019. Historia del cine. Felicidades arroba Yalitza Aparicio. HTTPS 2.000.000. barra barra T.C. o barra Gersa y CBTN. Luis Gerardo Méndez, arroba Luis Gerardón, 22 de enero de... 2019 Los mexicanos siempre rompiéndola. Felicidades arroba Alfonso Cuarón y arroba por sus nominaciones a los Oscar. manos haciendo palmas 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 México, Alejandro Fernández. Arroba Alex Oficial, 22 de enero de 2019.